Música Música Acércate güey La voy a encuidar Te voy a llorar niña Música 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 Maldita loca ¿Grabaste eso, Rick? Voy a demandar ese trastero El otro, por favor Vas por él, güey Me voy a quitar el tenis Mira, ahí lo tiras con el tenis Ay, viecito Vengo un chango Oye, Juan, ¿y tú es feliz? Yo empeñé, güey Esto es El Precio de la Historia ¿Por qué? ¿Por qué? No me pudiera No, no, no Me da miedo a mi punto, cara Me da miedo a mi punto, cara Me da miedo a mi punto Me daría miedo de que llegara a la policía No hay ni policía No hay ni policía ¡Fresca, verga! Ah, pero no, pero lo tiene que pasar acá A otra niña No, madre, me falta un punto Oiga, señor, ¿se puede saber qué está haciendo? 4-2 ¿Pasa y calma? ¡No! 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 Hay que quitarse la peluca ¿Qué te vas a quitar niña? ¿Qué te vas a quitar niña? No es guanear, y aquí, ¿eh? La señora ya te echa zoomito Y el señor igual Y el señor igual Así quedó esto Me encueraron amigos, o sea, o la encuerada Nada, se quite los tenis, ¿verdad? ¿Ves? ¡Oh, no! El primer punto era la playera El reto es para él El reto es para él porque no te cae a ti El primer punto es la playera ¡Ah, no! ¡Sacatú, güey! ¡Gracias, camiseta, vamos a partir! ¡Sí, güey! Hasta la peluca me quito ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! Hasta la peluca me quito ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Sí, güey! ¿Y la peluca? ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Ay, güey! ¡No es mujer estérpera! ¿Qué es lo que parece? ¡No, no, no! ¡Dale, niña! ¡Dale, niña! ahora si ya cuentan mis tenis es solo por foto o los dos por ciento no, uno es que no va a ser el ejercicio ah, esto es tres y ya otro pero aguanta que se esconda el sol porque si no va a brillar mucho como escucha Eduardo, va a brillar el huevo venga Eduardo se acabe y se os pide ya hace un año eh ya hace un año eh ya hace un año eh ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!